Seguimos con Amnesia a Machine for Peaks Como recordarán, hay notas incomprensibles y se nos murieron los hijos Y parecía el final, pero no Asegúrense de que los conductos están colocados correctamente para evitar corrientes de presión Bajas infantiles, este mes Bajas infantiles Sí, muerte de niños 17 ¿Cómo que bajas infantiles? Mierda, rompí algo Ok Voy a empezar a perseguir el bicho ahora Mandos es el saboteador O sea, vos mismo imbécil Parece que el sistema presiones el talón de Aquiles de este montaje Y no me había dado cuenta en mi primer y torpe intento de sabotaje De sabotaje Si redirijo el vapor Sembrar el caos Ah, quería hacer bosta todo ahora Me encanta Muy loco, palo Uy, no ¿Cómo estoy haciendo bosta todo? Acá también Me encanta hacer bosta mi propia favorita ¿Ya había otra cosa? No creo ni de dónde venimos De ahí, de la escalera Cuidado Un solo personal autorizado Huida por las tuberías Si en el culm... ¿En el culmen? ¿Culmen? De mi maldad He enviado a niños A las tuberías Para que las limpien Es probable que haya... Oh, es cierto que me han dado a los niños Ahora me acuerdo Es probable que haya otra entrada Que pueda utilizar Para escapar de este torbellino Tóxico de motores Voy a ignorar la quemazón Que siento respirar los vapores De este espantoso compuesto X Que impulsa esta máquina Y me convertiré en el saboteador Voy a destruir el sistema de presión Para poder entrar sin miedo a las tuberías En las tuberías Bueno, man Creo que de acá veníamos, ¿o no? Realmente no tengo idea ¿No puedes subir más? No Como tú se ríe hasta el compuesto Uy, loco Conductos de vapor A mi alrededor El estruendo de las máquinas Las explosiones de vapor hirviendo Temo quemarme al pasar Me siento como una langosta abierta La circulación estancada Con los movimientos básicos paralizados El vapor acabará hirviéndome A menos que encuentre el modo de desactivarlo O sea, que no termina hasta acá abajo, man Oh, pero... Creo que voy a caer muriendo acá Si no encuentro como... No se puede acceder A través de las conductas Y con bajo presión de bajo Ok Tengo que traer las tuberías Regulador de presión Oh, my God Pero tenés tiempo para escribir todo esto, ¿eh? Es una especie de regulador de vapor Tengo que decidir Si lo desactivo Los daños provocados por la presión del vapor Podrían ser catastróficos Suficientes para provocar la parada temporal De todo este motor Eso hará bajar la presión del vapor Mandus, viejo zorro Siento este horror a mi alrededor Este dolor Esta traición que hierve Y se transforma en ira No lo permitiré No dejaré que me pisoteen Si esta máquina es mi telar de aire Haré lo que tenga que hacer Men, escúchame Vos sos Mandus O sea, que el que está haciendo giladas Al final, sos vos ¿Dónde está las tuberías? No la habrás tirado No, no, no Estoy buscando... Oh, y otra vez Fui que tenés que agarrar la tubería que sacaste Es que la estoy buscando porque estoy perdida No, ahí... Va acá que me... Sí Lo más acá Ahí Si se me caen por la cosa Debe ser esas pesadas que no te dejan tirar Ahí es Ah, no Como que... Ah, solo había que romper el vidrio Hice bosta el vidrio, carajo Sin caerán No se escuchó un ruido de bicho Y te está temblando la luz ¡Está yéndose al bicho! ¡Aaah! 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 ¡Chubí! ¡Uy! Estoy abajo Pero bueno, no puede ser Men Estaba el bicho ahí ¡Hola! ¡Dingan! Que... Que me jaga Se entendió todo a la perfección ¿Qué quieres que haga si tenía que entrar por ahí? Entrar por las tuberías Salir por el motor Y ahora, rápidamente A cruzar Por las tuberías Antes de que aumente la presión Se llene de un vapor caliente y corrosivo Yo sabía que nos iba a tocar eso Siento como la máquina Rusque a mi alrededor Siento como Su mente Espantosa e inhumana Se retuerce Y envía sus sombríos tentáculos Por los conductos Para reparar el daño Daño Volveré a la calle Buscaré ayuda Y llevaré a la gente Hasta la fábrica La quemaré Y sellaré Para siempre Este maldito lugar subterráneo Hermoso final Hace leer Hace falta leer Todas las notas Es que no son notas Son los pensamientos de Guaso Eh... ¡Ah! Te llegaste a... ¡Di la vuelta! ¡Ah! No, no Pero había una entrada Que te zafaste recién Podés ir hacia acá No, seguís ahí delante Seguís adelante A la izquierda Mirá ahí Ahora cuidado con eso Y bajá ahí ¡Ah! 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 Mira, está enredando No, acá está llenísimo ¡Ahí! ¡Ahí! Esto es tu trabajo Esto es lo que has traído a ti ¡Ah! 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 Es como que él se hubiese grabado! No sé Es como Está medio crazy Este Guaso Es salvarnos a toda costa Todas las vísceras de nuestro sistema Que no podemos vender Son donadas al taller Lo que los convierte en los desgraciados Mejor engordados de todo Londres Mira, allá no es la fábrica Es como la parte de afuera Otra fábrica No, eso no es calle de Londres Sí, pero por afuera Con esas chimeneas como las de Alice Sí, las que tienen un monito Pero Solo contaminando Un poquito contaminan Así Un poco la atmósfera No puedo creer que Londres No sea la ciudad más contaminada Del mundo Bueno, antes lo era Ahora sí que me sé Tilo de juego Eso puede que no sea bueno Ahí está Pero la otra vez que pasó eso De ahí tanto se carayó todo Ah, sé que fue tu culpa Así como Ah, claro Ah Qué tipo de ascensor tiene esto Por Dios Pónganle botones Un palanca Wow Cuánto falta No quiero caerme por acá No, ahí viene Oh Guardala Beautiful chancho Where are you? Ah, en las calles de Londres Prohíbe la prostitución La venta ambulante Y la no sé qué Ah, mendición Mendicidad Mendicidad La Ay, ay, ay Andar como mendigo ¿Por qué hay tantas implosiones? ¿Y ese o hasta la fábrica? Un cuerpo de amnesia Oh, pero por qué siempre lo ponen desnudo ¿Qué acaso se le comen la ropa a los bichos? Pero no pueden pensar en ponerle ropa Yo he visto Custom Stories con ropa Ah, los bichos Eso Son unos pervertidos Es como decían así Oh Los zardos te matan Y de paso ¿Está abierta? No, te cerró ¿Está golpeando la puerta? ¿Está golpeando la puerta? No Esto no es lo que me decía Esto no es lo que me decía De todo ¿Y para qué querían ser los cerdos eso? Oh, a ver una carta Que no se entiende Oh, 25 de octubre de 1899 Nadie echa de menos a los pobres Si retiras de las calles A unos cuantos huérfanos El mundo te dará las gracias Si una puta desaparece Habrá un caballero aplaudiendo Si matas a un mendigo Habrá una dama que por fin Puede pasear tranquila Los odio Los odio más que a los otros Tanto privilegio Tantas pretensiones Se hacen llamar líderes pilares de la sociedad Todos esos ricos apestosos La porquería la llevan por dentro Pero no por ello Son menos sucios Tengo planes para todos ellos Los alimentaremos Y después nos alimentaremos de ellos Eso es lo que quería Mierda, se está rompiendo Toda la fábrica Como está ahí abajo Suena inodoro cuando lo descargan Bicho inodoro que descargan Che, ¿podés pasar ahí? Ahí No, se agarró No, se agarró No, se agarró No, se agarró Un veje Pero, beautiful Creature Alguien no me va a atacar Se escucha como si estuvieran bombardeando No, se agarró No, se agarró Redemption está en la mano Entra en la limpieza Y establece a tu espíritu libre Porque tú estás muerto en el culo Y te matará como peces Solo es mi redemption Puedes acceder a los cielos Y aclarar a la hermosa ¿Qué es eso? Estaba matando a una mujer Ah, yo no entro ahí Vestida No Son muchos No puedo ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas del ángel homicida? Oh, el ángel homicida Mierda Londres está en llamas Otra vez Siempre está en llamas Que Dios me perdone por lo que he hecho Me quedo mirando y oliendo la ciudad en llamas Veo las cenizas por el aire Escucho el rugir y los gritos de bestias repugnantes Mientras caen por la ciudad Y arrastran a sus gentes Para la matanza Ahora empiezo a comprender Cuál debe de ser el otro ingrediente del compuesto X Y también comprendo que Ahora Todo depende de mí Tengo que encontrar el modo de volver al núcleo de la máquina Y terminar lo que empecé No, otra vez volver hasta allá No jodas Echate a dormir Es otra cosa No te hacía Sí, mientras están matando a todos Londres Sí, pero si siempre se quema Y siempre la reconstruyen Se quemó Es como Raccoon City ¿Viste? Es que la destruyen Se quema Y la vuelven a hacer Igual a Raccoon City Welcome to Raccoon City This city has been Bold No me pegues No me pegues Son los niños No No, no, Bernard Sí, ya existen también Otro desnudo ¿Por qué? Yo lo que no entiendo por qué están en bolas O sea Volviendo acá No sé si está bien ¿Vuelvo? Sí Eh... Sí Digo, mira lo que hice con la maldita fábrica Vos crees que vuelve Es que él quiere que vuelvas y destruir todo De alguna vez La cuestión es que no es por acá Acá ya estuviste Por eso, digo Una de Ah, no Sí, sí No, es que si dicen Volvé Vuelvo por el camino en que vine Y no Me tendría que meter Me estaba matando La tipa Vestida Una Lo que pasa es que no saben Cómo hacer el cuerpo De nuevo De una mujer Hay una nota Ah, sí Era por acá 24 de octubre de 1899 Hemos reservado Un ala entera De la mansión Para sus fiestas Los invitados Están cerca o lejos Y los cebamos Con vino Caros Y con las mejores carnes De todo Londres Vaya Estas chuletas Son una delicia ¿Quién es tu canicero? Alimentémoslo Eh... Pues el vino Y el grano Imprimirán Carácteres No Carácter en el producto Mantendrán Eh... La carne relajada Opio En el champán ¿Champán? Y en la salsa Un cebo asado Cada noche Para el duque Y la duquesa Una actriz Empanada Y a rodajas Un artesano Un cuadro de oro Colgados En las paredes Ya lo limpiaremos Todo más tarde Cuando los Metamos en la máquina Bueno Por lo que veo Este... ¿Pero qué era? O sea Agarraba de esa gente Y los convertía en... En cerdos No Se la comen a la gente Se la dan a los cerdos A comer A esas criaturas Que pasan Ah... ¿Por qué se habla De un duque Y una duquesa? Se los comen No Pues alimentemos Al duque Y la duquesa Claro Es que les dan... ¿Viste como el cuentito Dejarse el Gretel? Sí Se les dan de comer Y se los comen Ahí era Se los mandan Pa' dentro Algo Algo se cargó Porque hubo lag Acá hay más silencio Uy Y nadie tiene pistola Acá pa' matar Algo se Hay una nota Oh, ¿really? 23 de diciembre Estamos acá de Navidad Me quedo de pie Frente al espejo Con el Miembro masculino En la mano Y mi reflejo Ríe con la boca Llena de Mostaza De azufre Estúpido Vanidoso Se burla ¿Realmente eres Tan diferente? ¿De verdad Crees que tus obras Maléficas Son más grandes Que las demás? No eres más Que un hombre débil Producto de su tiempo Igual que cualquier otro Esto es el imperio Cretino Esto es la Idiotez De la matanza El resultado natural De este Darwinismo social Si eres el mal Entonces este mundo Es el mal Dejas correr la sangre Por las calles En lugar de ocultarla En el hospicio Debes coger la espada Y cortarlo tú mismo Y no pagarle a un hombre Para que lo haga por ti Donde no lo No lo puedes ver Si eres malvado Al menos tu maldad Es honesta Y eso En sí Te convierte en Superhombre Y así Me lavo las manos Y me voy a la cama Uh, loco Estabas mal Están todos Por ahí veniste No, vengo de allá Si, es lo mismo Había dos huecos Para entrar Ah Esta bosta Uh, loco Pero Tu lag From here Que está temblando Todo Para colvo Atención Piso de amnesia Antigua Del viejo amnesia Y las cajas Esa también Ahora es más amnesia Estos tipos Una amnesia Pero que Este es malo A mi no me gustó A menos no lo dejaron luz Estos ilimitados Claro No tiene sentido No, no se puede combinar Las piras de ahora No duran tanto Está quemando algo Se están cagando piñas A machine for pigs Lo están cagando Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Tan cagando Se están siguiendo No se están siguiendo No se están siguiendo ¿Qué están? Doble golpe Ok, esto era lo que le faltaba De la otra vez No tenías que seguir por ahí No hay salida por otro lado Tenías que seguir adelante ¿No viste la entrada? ¡Está masivo! ¡Está masivo! ¡Está masivo! ¡Está masivo! ¿Y no dejaba avanzar? Y no, porque ahí no era ¡Está masivo que la miércoles! ¡Así! Este veo un... Ahí se ve mejor Van a tener que ver así por un tiempo Porque no hay chance ¿Se ve mejor o no? Sí, pero... Como que ahí no Ahora no me persiguen ¿No dijiste que acá no desaparecieron, bicha? ¿Qué hizo? Dijeron ¡Ahí vienen! Mirá, seguí de frente Pero yo llegué hasta ahí Y me tildé No, no me jodas Estás cerca You were so close Yo seguí metrado Y digo, no Entonces por acá no es Che, está muy caliente esta miércoles Obvio que está caliente Es decir, las lámparas viejas Acá ahora se empezaron a prohibirlas de alto consumo Y se guardó una nota Y bueno, es que esta provincia es muy ambientalista Ay, por fin, no encontraron el botón Calles y callejones Hay demasiados horrores Estas bestias que andan sueltas por las calles Vienen a las salas de motores Al salir Conté tres de esos malditos elevadores neumáticos Neumáticos Un indicio De que la maquinaria lleva un tiempo planeando esto La máquina lleva planeando esto Creando clandestinamente rutas Hasta la superficie de todo este vecindario Si me he orientado bien Al otro lado del callejón Debería encontrarme con las salas de arranque Y puesto a que Si allí se encuentra un elevador neumático Me llevará de vuelta al núcleo de la máquina La máquina planeaba aquí Estaba re loco No, le dame un lugar Están muertos Yo creo que no se acuerda Los convirtió en cerdos también O algo así Oye, esos niños que murieron ¿No los habrán resucitado como esos cerdos? Viste que estaban jugando con cosas de niños ¿Te acuerdas que este mismo dijo Que son como niños? Si Para mí que Esos niños que murieron del cuero resucitaron Y ahora son sardícolas Como ejemplo Yo realmente no entiendo muy bien Granja del mundo Mira ahí abajo No seamos tímidos No permitirá que arrastremos esta civilización Cadáver a un nuevo siglo El día de Nochevieja Para perfilaré los últimos interruptores Y desataré Todo el poder de la máquina ¿Esos son cerdos allá atrás? Yo, qué bueno que a mí no me gusta el cerdo La carne de cerdo Yo soy más de... Yo soy más del pollo No, 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 no No, no, no Proximo, Machine for... For... Chicken No Machine for chicken For angry birds I think That musica, but with old elevator Es de sala de espera Abrí Oh, estos me encantan No, estamos en esa parte Si, ya estuvimos en lo más bajo Abríste Había un cerdo al otro lado Te dieron tanto, lobo Dios Esto es lo que veíamos desde arriba La verdad es que veíamos las máquinas que le podíamos tirar cosas Veíamos sangre ahí Let me in Please Hey, company, ¿cuántas desprocesses? No 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 ¡Oh, me cuelgan! ¡No, esto está en la pared! ¡Arriba a la cama! Dar vueltas y vueltas con el estómago lleno. Copular y vomitar sobre el chai selonj. La cama o la mesita de noche. Desplomarse, por fin, sobre el colchón, borracho, drogado y obeso, estúpido e inconsciente. Y se activa la trampa, hombre es puerto, se activa la trampa. Al tirar de una palanca se activa un grupo de pistones hidráulicos y poleas que hacen que tres muros de barras de acero bajen desde el techo a través del dorcel para enjaular al producto en su cama. Ah, eso es lo que vimos cuando empezamos. Y pidiendo que escape. Después se inclina la cama entera hacia atrás, contra la pared, a través de un mecanismo de resorte que también se impulsa por un sistema hidráulico. La presión necesaria para este sistema se genera como un subproducto del sistema de evisceración por aspiración. Un sistema empleado para la producción en masa en otros puntos de la línea porcina. De este modo, hemos creado nuestra propia revolución embotellada. Pues el movimiento de masas es un factor causal en la exterminación de los ricos. Parece que se hizo. Que en su propia casa los encerrarían y se los llevaban y los apuntaban todos para abajo. Y nadie se da cuenta. Es como la película esta de Tim Burton, el barbero. No recuerdo cómo se llamaba. Es Sweet Tooth. Sí, que también hacía... Iban ahí a cortarse... Se iban a cortar el pelo o se iban... No, era un barbero, así que... Pero también cortaban pelo. Barba y pelo. Contratar... ¿Dónde encontraste eso? Eh, la barrera decían. Ah, bueno, se me pegó ahí. He regresado... No. Ah, sí, he regresado. Ay, no, ángel, no me hablan de ángeles. El ángel de la venganza, la vuelta del saboteador. Encontraré la forma de detener este gran proyecto de muerte. La destrucción anterior fue suficiente para abrir el corazón de la máquina y confundirla para que abriera sus cerraduras y sus pasadizos secretos. Tengo que sorprenderla. Eh, apuñalarla en los ojos, meterle cables calientes por las orejas, martillarle los dientes y meterle cristales por todos sus orificios. Después, eh, jadeará. Y en medio del jadeo me colaré rápidamente en su garganta y le apuñalaré el corazón desde adentro. ¡Guau! Esa sería una tan genial idea. ¡Qué horror! Bomas refrigerantes, presiento la llegada de una oportunidad en mi primer golpe. Si obstruyo estos dientes con un objeto lo suficientemente grande, el flujo de refrigerante se bloqueará y desencadenará una acumulación de presión que partirá las tuberías y romperán los depósitos. Por eso se trae a tirar estos tubos de mierda, de que no se mueven. Bueno, estoy desculpada por ti, pero... Pero tú tienes que hacer eso. ¡Empuja, hermano! Tienes menos fuerza que un saldo. Tienes que mover el que está en el piso. No, es esta cosa. Ahí está. Empuja con tu alma. Con el corazón. Eh... Eso se está moviendo. Se mueve. Y ahí se atoró. Bien, gracias. Dios... Pero por ahí tendría que bajar. Se trago en el límite. Eh... Ok, pero bueno... Eh... ¿Puedes bajar por ahí? ¿A qué se potee el tubo desde acá? Me importa un carancho el tubo. ¡Uy, mierda! ¡No exploto! ¡Carajo! Tenemos otro. Eh... No creo que sea posible. Me quería que explotara. Es un carancho, ¿eh? No. Yo sé que tiene el tubo por ahí. Muy bien, Manduz. I'm happy for you. Rompiste todo de donde venían tus ingresos, man. Morirás pobre, pero morirás... Morirás... Morirás con un trauma, de paso. Y a ver... Eh... ¿Se puede seguir bajando la escalera? Estamos retrabados. Estamos bien jodidos. ¿Y ahora cómo seguimos? Hay algo que nos estamos perdiendo. Eh... Ay... No. A ver abajo de la escalera. Ahí... Hay hueco. No... Girar las manivelas. Algunos fogos oscuros que tengan una luz de frente. Stevie Wonder Time. Y se ve un coño. Tal vez una de esas era para bajar a ver que se podía caer. ¿Qué será? Bueno, ya llegamos al tiempo, de todos modos. ¿A dónde coño? ¿Habrá que ir ahora? Tal vez haya que salir ya. Y bueno... Vamos a ver eso después. Ah, ok. Me paro. Ok, pero está interesante esta parte. Creo que es lo más interesante del juego. Así que vamos a ver lo que pasa. Si aún no te gusta, es tu problema, pedazo de... Eh... Nos vemos en la próxima parte. Chao.